Y bien, vamos al número 10, tu canción favorita de este álbum, Juanan. Mi canción favorita, sí. Recall, que es el inicio de una saga que no sabíamos. Hasta ese punto, cuando tú escuchas este disco, tú no sabes que Recall va a ser el inicio de una saga. Tú simplemente te enfrentas al último tema, que es la trana en The Existendosis que hay de este disco. Sí, muy bien. Lo que a mí me afecta. Tiene un inicio interesante, un inicio que no puedes leer el telegrama de lo que viene. Digo, hay muchísimas, hay cambios en esta canción. Es triste también, tienes un nivel de esa densidad que se presenta a lo largo del disco en temas como Como As You Are, Long Gone Lost y Furious Stars. Pero también está ese Snake Skin en carne viva. Sobre todo, la parte final de ese disco es como meter el dedo en la llaga, en el sentido de que el recall, el recordar, el rememorar. Siempre se me ha hecho un ejercicio sumamente, pero realmente recordar, no decir, ah, me acuerdo que una vez no. No, plantearte justamente en el tiempo, en el momento, en los zapatos. Es doloroso. Es doloroso, claro. Y esto, esta canción va de eso, ¿no? Musicalmente. Olvídense la letra. Musicalmente. Y el mensaje, ¿no? Que es recall. Sí, o sea, sí, sí. Letra, sí, pero entre comillas. Entonces, se me hace un tema durísimo y es mi favorita a la par de Cinderella, sinceramente, pero de ti yo sé que es tu favorita en general. Pero eso que hace al final, esos efectos que tiene al final, es lo más doloroso del disco y de esa pequeña fragmento. Y me recuerda mucho al Amen de The Throne of the Existence, pero aquí en el estilo de Snake Skin. No sé si me doy a entender. No se parece en la forma, sino en el fondo. Sí, y Derletche Hilferscheidt también. También, también. Por lo hiriente, ¿no? Porque en ese otro caso sabemos que ese sonido, si se para, conduce a... O sea, sabemos que el que se detenga ese sonido es porque ha llegado la muerte. Igual. Y aquí es algo parecido. Es como ir con un auto, ¿no? A toda velocidad y acelerar a ese sonido en un muro. Aquí es el rollo, es, digamos, es como ese concepto de Hoffman que ha explicado Tilo tantas veces, ¿no? De cómo la esperanza es un arma de doble filo, ¿no? Y te puede impedir, en su parte negativa, la esperanza te puede impedir avanzar en la vida, ¿no? Porque tú estás esperanzando en algo y en realidad has detenido tu vida. Recordar puede ser algo muy maravilloso cuando nos juntamos con amigos y empiezas a recordar anécdotas, pues esa es la parte amable de recordar. Pero también recordar tiene una parte muy negativa. Fíjate, yo estaba pensando hoy que todo este mundo de nostalgia que vivimos ahora mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en España hay una sala donde se han hecho ya varias reposiciones de los Goonies. O sea, hay una verdadera nostalgia con las películas de los Goonies que a mí me parece una joya, es una maravilla, ¿no? Y pensaba esta mañana así un poco de manera así un poco como cabrona, ¿no? Y pensando con todo el tema de Ucrania y de Rusia. Digo, hay que ver, digo, hay gente que tiene nostalgia, ¿no? Y nos hacen ahora un Cobra Kai, por ejemplo, o te echan en el cine. Yo qué sé, pues eso, los Goonies, pero Vladimir Putin tiene nostalgia con el zarismo, ¿no? Y con esa Rusia imperial, es decir, pero al final es eso, ¿no? Es como, no nos engañemos, recordar es doloroso. O sea, recordar, entonces esos sonidos del final yo lo interpreto como algo hiriente, como algo punzante, como algo que atraviesa el cerebro. Es como un taladro. Y de hecho, me parece súper interesante ese juego que probablemente no estaba programado. O sea, esto debió surgirle a Tilo cuando estabas trabajando en Cantatronic. Es decir, ah, voy a hacer otra versión de Recall, ¿no? Recordando. Claro, porque es recordar. Y luego lo voy a hacer en la tercera. O sea, yo de verdad, o sea, no tengo suficiente halago para poder expresar lo que me gusta de esta canción. O sea, lo que me mola de a nivel de experimentación. Y voy a decir algo más. Desafío a que alguien me lleve la contraria a lo que voy a decir ahora. Mutatio Spiritus late dentro de esta canción. En la parte vocal del final lo que encontramos es Mutatio Spiritus. Es la forma de cantar de la chica en Mutatio Spiritus. Pero voy a decir algo más. Eso mismo lo encontramos de una manera aún más nítida. Si aquí está claramente, para alguien que tenga dudas, en Recall 2 es clavado. Exactamente lo mismo. Me refiero al canto en el que Kirsten lo que está cantando ya es una sílaba. ¿Vale? Es que no me voy a poner a cantarlo aquí porque tengo un cierto pudor, ¿no? No como yo. Pero cuando escuchéis... A ti no te hagas, a mí sí me da. Yo soy tímido, recuérdalo. Entonces, tanto en el 1 como en el 2, ¿vale? Se ve muy claramente. En el tema del que estamos hablando, en Recall. En la parte donde Tilo ya está como dejando ya de cantar y lo que está haciendo es como alargar esa sílaba y demás. Recordad esa línea vocal femenina de Mutatio Spiritus. Pero es que lo mismo y de manera mucho más nítida y mucho más evidente con la versión de Kirsten. Ok, justo terminando este programa voy a ir a escuchar Recall 1 y 2 otra vez para encontrar eso. No me había acordado. Y sobre esta parte final, digo, en general toda la canción, porque es bellísima, pero la parte final, esto tan estridente que oírlo en audífono es aún más hiriente, ¿no? Porque de eso se trata, de eso se trata. Es como la frase que dice Bill a Beatrix, ¿no? Al final, dice Kido, this is me at my most masoquista. Soy yo en mi momento más masoquista. Más masoquista. Y justo es eso. Esa es la esencia de esta canción, ¿no? Y es un enorme final para el disco. Es un final que dices, híjole, que te da esa sonrisa, ¿no? Es una maravilla. Y luego, la gente que sí que conecta con Snake Skin, me parece muy chulo cuando leo comentarios, ¿no? De, bueno, luego siempre hay algún imbécil, ¿no? Pero, sí, sí, claro. Irgendine Ars, Imer, Unterbex. Pero me gusta ese rollo de leer comentarios de alguien que dice, no, pues a mí el recall que más me gusta es el 3, no, a mí el 4, a mí el 1, no. O todos son maravillosos, pero yo con el que más empatizo es con el 2, lo que sea, ¿no? Es como, ese juego hay gente que lo ha gastado muy bien y que lo disfruta. Me parece, de verdad, me parece... Esto al final es experimentación pura y dura. Es que me parece maravilloso, me parece maravilloso que el tiro de lacrimosa sea este al mismo tiempo, ¿no? Y haga este tipo de cosas, ¿no? Y se someta él mismo a este tipo de exploraciones y de juegos y demás, ¿no?